¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer con el dinero? ¡Madre mía! ¡Pagando las deudas que hayan por ahí! ¡Vivir! ¡Hay una embarazada! ¡Hay una embarazada! ¡Ay! ¡Aquí también! ¿Otro décimo? ¡Sí! ¡Uno! ¿Qué siente uno cuando ve el gorro? ¡No se lo cree! ¡No se lo cree! ¡Directamente no se lo cree! ¡No ha pasado lo mismo a mí, que no me lo creía! ¡Hay que pasar todo esto para después decirlo! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡No es el sol de Truman! ¡No es el sol de Truman! ¡Eso! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Soscríbete al canal! ¡Aquí 40 décimos que se han vendido de este maravilloso número! ¡Un número que jamás vamos a olvidar! ¡Que no me lo creo! ¡Ay no está! ¡No es el sol de Truman! ¡Ay qué verdad! ¡Este número! ¡Es que no lo voy a olvidar! ¡26.590 señores! ¡Yo ya me lo sé de memoria! ¡Lo tenemos ya grabadísimo! ¡Como siempre! ¡Te vas a tener que tatuarlo! ¡Ay! ¡Que me lo vengó ella! ¡Me lo vengó ella! ¡Es increíble! ¡Aquí aquí todos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡16 millones de euros! ¡Me ha metido el champán en el ojo y ya no os veo ni nada! ¡16 millones de euros! ¡40 décimos! ¡Y uno es mío! ¡Oye! ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Natalia de verdad! ¡O sea! ¡Mañana no vienes a trabajar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hay que decir que de esto nos estamos enterando ahora mismo aquí en directo! ¡Es increíble! ¡Vamos todos! ¡Todo! ¡Bueno! ¡Vamos a celebrarlo con ella! ¡Qué maravilla! Esa alegría de ese primer premio que como estamos viendo ha sido un premio muy repartido, muy tempranero, pero decíamos, estos días son estupendos, porque a nosotros nos encantan las historias que hay detrás. Ahora han visto, le ha tocado el gordo a nuestra reportera, pero hay historias estupendas como la de María Ángeles. ¡Sí! ¡La de María Ángeles!